Bienvenidos al episodio 6 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Allieh y hoy soy su anfitriona. Estoy encantada de tener a una amiga y compañera en el viaje. Rosanne, bienvenida al podcast. Muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo. Tú y yo, desde hace tanto tiempo atrás, somos almas gemelas, quizás conectadas en nuestro amor por Nicaragua, en la alegría y el desafío de la reciprocidad de la misión a través de las culturas, en el regalo de la amistad, a través de muchos cambios de vida para nosotras y nuestras familias. Para compartir un poco sobre ti, Rosanne, vives en la pequeña ciudad de Duong, al este de St. Cloud, aquí en el centro de Minnesota. Tienes la suerte de vivir con buenos hombres, tu esposo Mark, y más recientemente también con tu padre Jim. Eres madre de tres jóvenes tremendamente talentosos, Abraham, Lara y Francis. Como persona en servicio, has sido coordinadora de León, Nicaragua, para el Proyecto Estatal de Hermandad Minnesota León, directora de la coalición interreligiosa de Yakima, en el estado de Washington, y directora de la oficina de misiones de St. Cloud, aquí mismo en Minnesota. Aprecié mucho cuando hace unos cinco años formalizaste una relación a largo plazo con nuestra comunidad franciscana al convertirte en asociada. Somos cercanas en muchos niveles, ¿no? Absolutamente. Sí, pasemos entonces a nuestras preguntas. Rosanne, ¿puedes contarme un poco sobre tu viaje? ¿Cómo se formó tu fe a lo largo de los años? Por supuesto. Soy la quinta en una familia de ocho hijos. Mis padres tienen seis hermanos cada uno, y muchos de ellos también tienen familias numerosas. Mis primeras experiencias fueron formar parte de los clanes Fischer y Ernst. Mi infancia realmente estuvo llena de ejemplos de oración, fe, comunidad, y acción por los demás. Mi mamá fue una enfermera titulada que dio a luz a ocho niños dentro de diez años, y mi papá solía tener dos trabajos para mantenernos a todos. A menudo nos reuníamos con familiares en las áreas de las ciudades gemelas de San Cloud, así como en granjas de familiares cerca de Cambridge, Longfrey, Limit, y el condado de Benton, en Minnesota. Mi abuela materna era una Marx, y cuatro de sus hermanos se unieron a las comunidades benedictinas de San Juan y San Benito. Y uno de los hermanos de mi papá también entró en San Juan, pero se fue antes de los votos perpetuos y se unió al Cuerpo de Paz. Del mismo modo, un hermano de mi madre consideró unirse a la comunidad Crozier, o de la Santa Cruz, en Onemia, pero salió antes de los votos perpetuos y estuvo en Roma durante el Concilio Vaticano II como periodista. Se convirtió en organizador comunitario y participó en el movimiento de los derechos civiles. Y una hermana de mi padre, la hermana Rita, se unió a las hermanas franciscanas de la Adoración Perpetua en la Cross, Wisconsin. Así que estuve expuesta a muchos aspectos diferentes de nuestra fe católica y también al arte religioso a una edad temprana. Recuerdo particularmente la hermosa estampa negra de la Virgen y el Niño que uso la hermana Thomas Carey, que es benedictina, en la casa de mis abuelos en St. Cloud. Una copia de esa misma impresión está ahora en nuestra casa. También desde mis primeros recuerdos, siempre tuvimos una placa de San Francisco con el lobo en gubio, colgada en nuestra cocina. Y es una de las primeras historias franciscanas que recuerdo y realmente sigue siendo una de mis favoritas. Me recuerda del poder del amor no violento frente a la agresión. No solo el lobo se convirtió, sino que la comunidad también lo hizo. Llegó a comprender a través de Francisco que el lobo solo era violento por el hambre. Entonces la gente acordó cuidar y alimentar al lobo por el resto de su vida y se convirtió en una parte querida de la comunidad. Hay tantas lecciones en esta historia. Así que crecí en el lado norte cercano de Minneapolis en los años 60. Nuestra pequeña parroquia de San Felipe fue el centro de nuestras vidas. Tradicionalmente había sido una antigua parroquia polaca, pero para entonces se había vuelto multicultural. Dos de mis mejores amigas en la escuela primaria de la parroquia eran de ascendencia polaca y dos eran de ascendencia indígena. Nuestra escuela fue atendida por hermanas escolares de Notre Dame y maestros laicos. Asistíamos a la misa diaria. Caminábamos las seis o siete cuadras hasta San Felipe todos los días. Asistíamos a la misa diaria antes de que comenzara la escuela. Cantábamos en el coro de niños. Después de la misa dominical, siempre había un compartir en el salón parroquial y todos nos juntábamos. Sabes que son algunas de estas pequeñas cosas las que realmente importan. Era un sentido de pertenencia y un sentido de familia en esta pequeña parroquia del centro de la ciudad. Tengo muy buenos recuerdos de la misa a medianoche en la noche buena cuando los coros de adultos y niños cantaron juntos. Recuerdo imitar los labios de la hermana Felicia cuando no recordaba cómo pronunciar las palabras de algunos de los himnos que cantábamos en polaco. Otra pequeña cosa que impactó mi fe fue mi tía de México. Mi tío que se había unido al Cuerpo de Paz más tarde cuando regresó a los Estados Unidos, se casó con mi tía Fidelina. Al principio vivían en la parte de arriba de la casa de mi abuela en el lago George en St. Cloud. Cuando visitamos a mi abuelita, mi abuelo había muerto cuando yo tenía seis años, yo corría y tocaba la puerta y Fidelina siempre me recibía con alegría. Creo que ese pequeño comienzo hizo que mi interés en el español y en otras culturas aumentara. Creo que realmente tuvo mucho que ver con mi decisión de tomar clases de español en la escuela secundaria. Mientras trabajaba duro para pagar la matrícula de la escuela, logré ahorrar suficiente dinero para participar en un intercambio de estudiantes en el sur de España en mi tercer año. Durante la primera semana en España hicimos una gira y viajamos en grupo, pero lo más impactante fue cuando nos quedamos individualmente con familias durante la segunda semana, la Semana Santa, en la ciudad de Caris. El cariño de esa familia grande y el fervor, ilusión y emoción con que se celebra cada noche la Semana Santa en las calles y las plazas con procesiones y cantos por toda la ciudad realmente impactó mi corazón. Y fue mi primera conexión con ese pensamiento de que nuestra iglesia es una familia global de fe, que estamos conectados como familia con otras personas por todas partes del mundo. Eso me llevó a que mientras estudiaba en la Universidad de Santa Catalina, supe sobre un semestre de estudios que ofrecía la Universidad de Augsburg, que se llamaba el Programa de la Comunidad Global en México. E inmediatamente sentí en mi corazón que debía aplicar para el programa. Entonces, mientras estaba en México en el Programa de la Comunidad Global, tomé una clase sobre teología de la liberación. Y al final del semestre también hicimos un viaje de dos semanas a Nicaragua. La revolución acababa de darse dos años antes. Tanto esa clase como ese viaje de dos semanas a Nicaragua realmente me enseñaron las formas en que las personas de fe y las personas que aman la Eucaristía realmente viven ese ciclo de amor y renovación dentro del mundo. Ese amor y unidad de la Eucaristía crece en nosotros y se derrama en el mundo así como Dios comparte el ser de Dios con nosotros en Jesús. Nos unimos a ese fluir de amor y a través de Jesús y en el Espíritu compartimos con los demás. Los cristianos fueron una parte del derrocamiento de un régimen muy opresivo en Nicaragua y de traer nueva vida con alfabetización y salud a la gente de ese país. Podemos estudiar y tener nuestras creencias pero si no ponemos esas cosas en práctica ¿qué es lo que vi durante ese programa en América Latina? Entonces, ¿qué es lo que realmente significa? Así que experimenté esto de una manera profunda cuando regresé a Nicaragua después de los estudios universitarios como coordinadora de un proyecto de Estados Hermanos que se llama Proyecto Minnesota León. Viviendo allí fue recibida en un grupo de oración seminal de católicos en el que hablamos sobre la lectura del próximo domingo y discernimos lo que significaba poner en práctica la enseñanza del Evangelio en nuestras vidas en nuestro contexto actual. Y cuando surgió la oportunidad de acompañar a un sacerdote en una visita de una semana a las capillas de las montañas a través de una área donde había estado recibiendo amenazas de muerte de los soldados de la contra respaldados por los Estados Unidos supe que estaba llamada a ir porque como ciudadana estadounidense mi presencia podría ofrecerle un poco de protección. Fueron dos otros estadounidenses también. Pasamos una semana caminando por las pequeñas comunidades en las montañas. La semana se vislumbra muy grande en mi memoria especialmente el ejemplo de los catequistas laicos y de las mujeres de las pequeñas comunidades montañosas aisladas. Al final de un largo día de caminar por estos senderos mientras las mujeres preparaban la comida para todos vinieron algunas personas a informarnos que el sacerdote en la comunidad vecina había sido secuestrado por la contra. La reacción de esos líderes laicos y las mujeres en la cocina fue unánime. Hay que ir a donde los soldados tienen al padre. Así que nos fuimos. Yo en mis años 20 apenas uniéndome al grupo solo haciéndolo al mirar a una anciana descalza frente a mí que nunca rompió su paso en estos ásperos senderos de montaña mientras se ponía el sol. Viajamos a una finca donde habían unos 11, 12 soldados de la contra, la mayoría menor de los 20 años, deteniendo al sacerdote. Después llegaron muchos más. Dialogamos durante toda la noche con los soldados de la contra. Insistimos en que no íbamos a irnos a menos que todos nos fuéramos juntos. En la madrugada, el camino se abrió y nos permitieron irnos. Esa experiencia me recuerda un poco de San Francisco cuando fue a reunirse con el sultán porque sentí que íbamos a encontrarnos con los enemigos. Yo había oído hablar de las atrocidades que los soldados de la contra estaban cometiendo contra el pueblo de Nicaragua y también sobre los trabajadores humanitarios extranjeros. En encontrarme con los soldados de la contra, me di cuenta de que, en un sentido muy amplio, también eran víctimas y que estaban siendo utilizados por poderes mucho más grandes y más allá de ellos mismos. Y así llegué a una pequeña comprensión de su realidad. Eso suena como una experiencia que cambió la vida a la que fuiste para brindar apoyo, pero en medio de esa visita para ser arrastrada a un drama mucho más potente y mortal que estaba sucediendo en la parroquia vecina y ser invitada a ese completo ambiente desconocido. Lo que descubriste fueron esos chicos más jóvenes atrapados en un sistema. Parece que les estaban usando, ¿no? Sí, seguro. Y el testimonio de la gente que vivía en esa zona. Yo estaba visitando la zona. Yo vivía en León, en la costa. Estaba en esas montañas centrales como visitante. Iba a salir de ahí después de una semana. Pero ver a esos catequistas y seis o siete mujeres que habían estado en la cocina preparando nuestra comida, ver su compromiso, arriesgar sus vidas para ir y entrar en relación con estos soldados y dialogar cuando ellos no iban a ninguna parte. Y se iba a saber que ellos habían ido allí. Eso es lo que realmente me llamó la atención. Fue el compromiso de estos laicos hacia la comunidad, hacia la fe y la iglesia, hacia la vida de los demás. Suena como una inspiración y un desafío. Seguro. Es un ejemplo que me viene a la mente a menudo cuando pienso en lo que Jesús nos llama a hacer. Así que estuviste en esa relación con el proyecto León y Minnesota durante varios años. Y luego hubo una conexión con las franciscanas más explícitamente. ¿Qué pasó? Sí, entonces fue a Nicaragua a finales de los años 80 que me conecté por primera vez con las hermanas franciscanas de Little Falls. Como ustedes saben, las hermanas se habían establecido en Managua y vinieron a León a reunirse con nosotros después de escuchar sobre el programa estatal hermano. Una de las hermanas, Carmen Barsotti, y yo nos reconocimos. Ambas habíamos estudiado español en la Universidad de Santa Catalina. Y esa conexión con las hermanas creció después de que regresé de Nicaragua algunos años después. Me casé en Nicaragua y ahí nació mi primer hijo. Mi hija nació pocos días después de que nos mudamos a Minnesota. Y resulta que la doctora de la clínica donde traje a mis hijos para sus chequeos médicos era Mary Razakowski, miembro de las hermanas franciscanas de Little Falls. Cuando se enteró de que había pasado años en Nicaragua, ya sabes, estás charlando con la doctora mientras revisaba a los niños, me preguntó si conocía a las hermanas allí. Y por supuesto, sí, los había conocido. Fue otra conexión bonita. Y por supuesto, mantengo esa amistad hoy, como lo hago contigo y con todas las hermanas que vivían en Nicaragua en ese tiempo. Luego, a mediados de los años 90, después de regresar a Minnesota, nos mudamos al estado de Washington, donde años antes había sido una voluntaria jesuita. Y allí me contrataron como directora de la coalición interreligiosa de Yakima y la casa de hospitalidad que dirigían, que se llama la Casa Hogar. Y pasé unos años allí. En 1999, regresé a Minnesota y comencé un ministerio de 12 años en la oficina de misión de St. Cloud. Fue realmente allí donde mi asociación y amistad con las hermanas franciscanas dio un gran salto. Cuando llegué a conocer a todas las hermanas que estaban sirviendo en otros países, muchas de las hermanas que habían servido en otros países o en ministerios multiculturales, como parte de mi trabajo en la oficina de misión. Teníamos hermanas que servían en nuestros comités, como el Comité de Hermandad con la diócesis de Jomabé en Kenia y el Comité de Hermandad con la diócesis de Maracay en Venezuela. Conocí también a las hermanas en el Pozo de Clara, la granja de retiros en Annandale, donde a menudo pasábamos los días de planificación de nuestro trabajo y donde llevamos a muchos de nuestros visitantes de otros países para pasar una tarde en la granja y aprender sobre el ministerio allí. Cuando la hermana Clara Stein comenzó el programa de voluntariado comunitario franciscano, me reclutó para servir en el Consejo Asesor debido a mi experiencia previa como voluntaria jesuita y más tarde cuando dirigí a la coalición interreligiosa como un sitio de colocación que tenía voluntarios trabajando conmigo. Esa es una conexión con mucha bendición. Tu inmersión como joven cuando estabas en Nicaragua y pudiste hacer una pasantía acompañó a los jóvenes aquí que son como personas de fe buscando su camino. Sí, todo está conectado. Quiero decir, creo que todo lo que hacemos conduce a lo siguiente. Todo lo que aprendemos estamos llamadas a ponerlo en acción de la siguiente manera, luego en la siguiente llamada. Y esas son buenas noticias, ¿no? No se pierde nada. Podemos aprender incluso de los errores y dejar ir lo que ya no nos sirve, pero llevar esos aprendizajes a la próxima aventura a la que Dios nos llame en nuestra vida. Seguro. Recuerdo haber escuchado en una conversación anterior contigo que en algún momento hubo un cambio de estación en tu vida. ¿Podrías contarnos sobre eso? Sí, creo que un cambio de temporada es una buena forma de decirlo. A fines de 2010, después de trabajar con tres organizaciones sin fines de lucro diferentes y criar a mis tres hijos, realmente percibí un llamado claro para un tiempo sabático. Un momento para poner mayor énfasis en mi ser y menos en mi hacer. Y así con el apoyo amoroso de mi esposo Mark, renuncí a mi puesto en la oficina de misión y finalicé mi trabajo administrativo ahí a principios de 2011. Luego terminé mis últimos créditos en la Escuela de Teología de San Juan y tomé ahí mis exámenes para mi maestría en Teología Sistemática y la Espiritualidad. Realmente sentí la llamada de Santa Clara que dijo transformar todo tu ser en la imagen de Dios a través de la contemplación. Siempre he sido, como dijo Bill Callahan, una contemplativa ruidosa, tal vez una contemplativa en acción, pero realmente sentí un llamado de entrar más profundamente en la contemplación en ese momento de mi vida. Entonces, creo que era hora de conectarme más de cerca con ese aspecto de nuestra fe. Y durante ese tiempo planté un gran jardín de meditación en nuestro patio y ya sabéis la paz que se siente cuando trabajas en un jardín. Es realmente una de mis formas favoritas de oración y comencé a tener tiempo para asistir a días de teología en San Juan o días de reflexión en San Francisco y comencé a poder asistir a los retiros de una semana que ofrece la comunidad franciscana y fueron muy significativos para mí. Tomé un trabajo de medio tiempo en mi parroquia y disfruté programando los ministerios litúrgicos y coordinando eventos de bienvenida para los nuevos feligreses. También de voluntaria visitando a los que estaban en casa donde compartíamos la comunión y la vida justa y facilitando los servicios de comunión los días de semana cuando nuestro pastor estaba ausente. Y durante ese tiempo sentí que también tenía más tiempo para acercarme a la comunidad franciscana de hermanas y asociados. Siento que mi espíritu se expandió por la cálida bienvenida que siempre he recibido en esa comunidad. e iniciamos un grupo de vida franciscana con cuatro hermanas y dos asociados y eso ha sido muy significativo para mí ya que nos reunimos todos los meses. Por supuesto, el COVID ha impactado eso como muchas otras cosas pero ahora estamos comenzando a reunirnos en una conferencia telefónica así que al menos nos estamos conectando por teléfono. luego en 2015 formalicé mi relación con la comunidad al convertirme en una asociada franciscana. En el 2016 ahora tenía el tiempo y la libertad de seguir una llamada. Realmente me sentí llamada a visitar a las hermanas en McAllen, Texas cerca de la frontera. Fui y me recibieron y pasé una semana después de regresar formamos un comité de inmigración que estaba formando por hermanas y asociados y comenzamos la experiencia del encuentro fronterizo en la que un grupo de hermanas y asociados pasa de cinco a siete días en la frontera. Esa ha sido una experiencia encantadora que ha sucedido durante los últimos cuatro años. También he podido conectarme con una mejor manera con algunos de nuestros asociados y asociadas en América Latina, nuestros miembros de habla hispana. El pasado mes de enero pude ir a la frontera con un grupo parroquial hermano de St. Gerards en Brooklyn Park, Minnesota y San Rafael en México. Ambos grupos tienen asociados franciscanos, tanto la comunidad mexicana como la de Brooklyn Park. Así que fue una gran alegría para mí poder ir pasar una semana con esa relación parroquial entre estas dos parroquias ayudando con la traducción. Fue un placer absoluto sentir el amor y la relación entre ellos y la fuerza de su fe y cómo la vivían juntos en sus diferentes países y contextos. así que ha sido un verdadero regalo e incluso cuando hemos tenido nuestros retiros comunitarios y ha habido asociados de Ecuador y Nicaragua poder recibir a algunas de ellas en mi casa y conectarme con ellas ha sido una verdadera alegría para mí también. Sí, tienes bastante experiencia en intercambios. ¿Fue cuando todavía estabas en la oficina de la misión cuando fuiste a Ecuador y te quedaste con los asociados antes de ser asociada? Sí, creo que en el 2008 fue el gran congreso americano de misión. La iglesia en Latinoamérica solía tener el congreso americano de misión y en algún momento se decidió que también se debería invitar a la iglesia norteamericana. Así que ese año el congreso estaba siendo organizado en Quito por los ecuatorianos. Yo había estado en la junta de la Asociación Visionera Católica Estadounidense en los primeros años del siglo 2000 y todavía tenía una conexión con ese grupo nacional. Me habían preguntado si sería una de las secretarias de un taller del encuentro misionero. Habían dos secretarios en cada grupo de trabajo que debía capturar todo el diálogo. Podrían tener una del norte y otra del sur. Entonces, cuando le mencioné a la hermana Joanne Garretts que venía a participar en el congreso de la misión, ella dijo, oh, tienes que venir a quedarte con una de las asociadas. Así que me quedé en la casa de Fabi Albán y Marco Gavilanes y fue una experiencia tan hermosa. Y la belleza es que el año pasado cuando Fabi vino a participar en uno de los retiros aquí, pude acogerla en mi casa. entonces hemos tenido esta hermosa conexión a lo largo de los años. Me parece, Rosanne, que tienes una experiencia de vida muy rica y lo he sabido porque hemos caminado juntas de estos años. Pero estoy encantada de que hayas podido compartir un poco de ella aquí en el podcast. Te preguntaría, ¿hay algo que te gustaría decir sobre los valores franciscanos o la vida del evangelio que puede traer a nuestra sociedad hoy o los desafíos de hoy o mirar hacia adelante en cuanto a cuál podría ser nuestro llamado en el futuro? Sí. Entonces, cuando comencé mis estudios en la Escuela de Teología de San Juan, una de las primeras clases que tomé fue sobre la enseñanza social católica. Y habiendo trabajado en contextos ecuménicos e interreligiosos antes de llegar a la oficina de la misión y antes de comenzar esos estudios, pensé que era una católica un poco extraña porque tanto con el proyecto de Minnesota León como con la coalición interreligiosa en Yakima, Washington, había estado muy involucrada y bienvenida en comunidades de otras denominaciones cristianas, por lo que no me di cuenta hasta que estudié en San Juan de la profunda herencia que tenemos dentro de nuestra iglesia católica para la acción social y compromiso con la sociedad. Pensé que era un poco luterana o metodista y cuando comencé a estudiar las encíclicas papales y las cartas pastorales de los obispos, fue como una iluminación. Yo estaba como, ¡guau! Mi teología es realmente muy católica. ¿Sabes? No sé por qué, pero no recuerdo haber escuchado mucho sobre estas cosas en los sermones mientras crecía. Aprendí sobre la importancia del diálogo interreligioso y ecuménico y como nosotros, como iglesia católica, valoramos y apoyamos eso. Entonces, por supuesto, estudié los documentos del Concilio Vaticano II. Había crecido en los años posteriores al concilio, pero a medida que estudiaba los documentos y aprendía lo que realmente se decía, se escribía y se proclamaba, fue muy vivicante para mí y siento que realmente me hice católica. Siempre he sido católica y la Eucaristía y mi fe católica siempre han sido muy importantes para mí, pero fue como si me hubiera profundizado el sentido de la iglesia católica en todo el mundo y lo que representamos. Creo que a medida que he llegado a leer más y a orar más con Francisco y Clara, se ha encendido la misma luz. ¿Sabes? Los valores franciscanos son simplemente valores del evangelio. Ellos eran ejemplos de cómo realmente vivimos lo que leemos y oramos en las escrituras. Y creo que una de las lecciones para nosotros al ver las muchas piedras que Francisco y Clara reconstruyeron en nuestra iglesia hace 800 años es que no se materializó de inmediato. El fruto de lo que hicieron aún continúa y quizás el Concilio Vaticano II fue un momento en el que dio un gran paso adelante. Y eso fue cuántos siglos después. Por eso creo que una de las lecciones que he aprendido de Francisco y Clara y del testimonio de sus vidas es tener una visión a largo plazo. continúa y haz lo que estás llamada a hacer. Dejemos que el Espíritu resuelva el tiempo y el cumplimiento del mismo. Es como en nuestras vidas ahora. Participamos en el reino de Dios pero no llegará el cumplimiento hasta algún momento que no sabemos que está en nuestro futuro. Pero estamos ahora mismo viviendo, respirando, trabajando, caminando, orando dentro de ese reino de Dios que Jesús proclamó y estamos trabajando cada día hacia su cumplimiento. Y en un mundo globalizado estamos vinculados de formas inimaginables. Hay muchas cosas que nos unen como una familia de fe en todo nuestro mundo y hay mucho que tenemos que aprender unos de otros. Es una profundización de nuestra fe propia cuando salimos de nuestra zona de confort para participar en las tradiciones, el canto, el baile, la belleza y el pensamiento de otras culturas. y ni siquiera solamente entre los católicos. Quiero decir, creo que entre todas las religiones hay mucho que aprender y crecer y siento que Francisco y Clara también lo comprendieron. Y es una pena que en nuestro mundo de hoy tal vez estemos viendo un aumento en el nacionalismo, en el miedo y en la desconfianza. Creo que como personas de fe al acercarnos a los demás, especialmente a los que más sufren, aprendemos cómo mantener la esperanza. Yo aprendí sobre la esperanza a través de las personas de Nicaragua, la gente que estaba sufriendo, pero aún veía una realidad mayor más allá de lo que vivían. Ese es el regalo que tiene nuestra comunidad franciscana, nuestra comunidad católica, nuestra comunidad ecuménica, nuestra comunidad de todas las personas que creen en la universalidad del amor y la bondad en el mundo, lo que tenemos que aprender unos de otros. Una de mis citas favoritas sobre la misión es el Consejo Caribeño y Norteamericano para la misión que simplemente dice la misión es actualizada donde las personas interactúan con las personas buscando superar todo lo que separa a las personas unas de otras y de Dios. Esta es la misión en la que participamos como franciscanos, como católicos, como personas de fe en nuestro mundo de hoy. Este es el mismo sentimiento del que habló Martin Luther King en uno de sus grandes sermones. Dijo, estamos unidos en una sola prenda del destino, atrapados en una red ineludible de reciprocidad. Lo que afecta a uno directamente afecta a todos indirectamente. Así es como está hecho el universo de Dios. Esta es la forma en que está estructurado. Y el jefe Seattle dijo lo mismo de una manera muy simple. La humanidad no ha tejido la red de la vida. Somos solamente un hilo dentro de ella. Todo lo que le hacemos a la red nos lo hacemos a nosotros mismos. Todas las cosas están unidas. Todas las cosas se conectan. Me gusta mucho el sentimiento del jefe Seattle porque nos une no solo con otros humanos en nuestro hermoso planeta sino que con todos los seres vivos con todo todos estamos conectados. Y Francisco de Asís es sin duda quien dio voz a esto en nuestra tradición franciscana. Me encanta como acabas de tejer varios hilos por así decirlo. de dar voz a esta realidad de que todos estamos conectados y nuestro destino es compartido. Gracias por reflejarnos a través del lente de tu propia vida una exploración tan rica que nos llama me llama a la reflexión personal y también a evaluar de nuevo mis acciones. incluso cuando este podcast en particular se está grabando aquí en Minnesota donde estamos más restringidos debido a la pandemia del COVID-19 pero todavía estamos conectados y tenemos el don de formas alternativas para mantener la relación. Así que quiero agradecerte mucho por contarnos sobre tu viaje de fe. Ha sido un ejemplo para mí al tener una postura contemplativa hacia la vida con el trabajo en el terreno y el amor por conectarte con otros que pueden estar al margen de nuestra sociedad al margen de nuestra conciencia global y como siempre sé que eres un nutriente de relaciones entonces que continúes floreciendo en esta época de tu vida es un placer estar contigo esta vez escuchando y reflexionando juntas no sé si tienes unas últimas palabras para nosotros muchas gracias Michelle por sus palabras bondadosas y tu bendición ha sido una gran bendición en mi vida ser parte de nuestra comunidad franciscana de hermanas y asociados me alimenta me llena la corazón con alegría muchas gracias así que cerremos este podcast con uno de los saludos que San Francisco solía ofrecer a los demás y es que deseamos paz y todo bien a nuestros oyentes en nuestro próximo podcast escucharemos a la doctora Darlene Price profesora de la Escuela Franciscana de Teología talentosa líder de retiros y defensora de las contribuciones de los laicos en la tradición franciscana hasta entonces que estén con bien be well